Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis escuchando por mi voz tengo un catarro de tres palas de narices, pero no quería dejaros sin vídeo así que voy a traeros un vídeo cortito, pero que sé que os va a encantar como habéis visto, vengo con un book haul ¡Quedaos, que empezamos! Bueno, la semana pasada estuvo aquí mi madre, aparte de recibir... bueno, quiere decir que ha estado aquí mi madre hemos ido a la Rirrit, hemos ido a ver a Miguel, aunque Miguel no estaba, también tengo que decir y compramos algún libro que otro, luego he recibido algunos libros de editorial alguno que me había comprado que no estaba segura si os lo he enseñado o no, así que paso a enseñaroslo y también, pues, un libro que he cogido de la biblioteca y varios que hemos comprado El caso, van a ser todos libros en físico, sé que dije que os iba a enseñar libros que compraba en digital pero en este caso, en esta ocasión, ya os digo, no quiero hacer un vídeo demasiado largo y tampoco quería dejaros otro día más sin vídeo, así que he decidido, pues, grabar rapidito, pues, este book haul de libros en físico ¡Empezamos! Voy a empezar por la sección infantil, y es que los peques también tienen cabida en este nuestro canal ya sabéis, bueno, y si no sabéis os lo cuento por enésima vez, por si habéis caído de repente aquí en el canal que yo tengo tres hijos de diferentes edades, Hugo con 10, Mateo con 8 y Lola que le quedan dos mesecitos para cumplir 6 ¡Qué mayor! El caso es que a ellos también les encanta leer y yo, cada vez que tengo ocasión, pues, intento traerles libros o pedir libros a las editoriales pero normalmente es comprarles para que ellos también, pues, eso, tengan ese amor a la lectura El primer libro que os voy a enseñar me encantó nada más verlo en un mail que me envió Maeva, Maeva Young y es este de aquí, que se llama El Caballero sin Trasero sé que estaba la versión en catalán, a ver si me acuerdo del título no, era El Caballés en Sacul o algo así estaba muy gracioso también el título en catalán pero bueno, yo, aunque yo entiendo catalán, los peques lo escuchan a veces pero no lo entienden, así que lo cogí en la edición castellana está escrito por Levina van Teunembroek o Teunembroek y las ilustraciones son de Charlotte Brujin el caso es que un dragón se come su culo el culo del caballero entonces, ¿qué harías tú si un dragón se come tu culo? pues, es lo que le pasa a este pobre caballero el libro mola un montón a los peques les gustó mucho porque es muy divertido es, pues, tirando a niños pues, eso, de la edad de Lola como mucho Mateo primero, segundo de primaria Lola empieza a leer este tipo de letras así que, bueno, pues, lo lee ella sola y la verdad, muy recomendable muy divertido sobre todo y nada, pues, desde aquí dar las gracias a Emma Eva por acordarse también de los peques y traer estos librados luego, el otro día, como os digo estuvimos en, bueno, el sábado para ser más exactos estuvimos en Larry Reed de General Martínez Campos ya sabéis que es Larry Reed que siempre os hablo de Miguel pero Miguel, pues, se había cogido la tarde de fiesta y no estaba pero bueno, yo hice la compra igualmente llevé un montón de libros voy a estornudar, posiblemente sí posiblemente no va a ser que no llevé unos cuantos libros para vender y, obviamente, me tuve que traer algunos siempre que voy, echo un ojo a los libros y, además, había un montón encima de la mesa y había algunos súper chulos como uno con pop-ups que estaba nuevo pero hubo una chica que lo vi antes entonces, me quedé sin él pero, encontré estas dos maravillas que os voy a enseñar ahora y que a este, sobre todo le estamos sacando muchísimo partido voy a enseñar, voy a empezar por este que no deja de ser un libro de juegos de la OCA son, bueno, aquí veréis que están las fichas vale tiene el acceso por esta pestañita de aquí cogeis las fichas perdonadme por los mocos pero es que no puedo hacer otra cosa y, bueno, pues en cada página tenéis un juego de la OCA distinto uno por aquí bueno, y eso vamos pasando todas y cada una de las páginas vale si estudias y en domingo esta semana va a ser Hecatumbe y entonces, bueno este fue el primero que cogimos dos euros y ya os digo le estamos sacando mucho partido además tiene pruebas muy chulas pues el primero que se toque el pie con no sé qué o sea, el primero que saque la lengua el que ponga la cara más fea no sé, tiene pruebas muy chulas y luego cogimos este que se llama La vaca que puso un huevo de Andy Cutville Cutville ilustrado por Russell Aito y la verdad es que mola mucho también la vaca es súper graciosa y bueno, pues tiene una historia así para niños muy divertida vale este libro me decía el chico de Larry Reed que perdóname pero no me acuerdo cómo te llamas lo siento que estuvo de moda porque ha entrado varias veces en Riri yo juraría que lo había visto que yo conocía a la vaca Macarena pero no recuerdo la historia Lola ya lo ha leído le ha gustado mucho así que otra compra fetén y ya el último que este sí creo que os lo he enseñado es Invisible de Eloy Moreno adaptado en este caso por Nube de Tinta para los más pequeños está ilustrado por Pablo Cerda y bueno pues son cuentos para leer entre dos como os dije creo que fue en un podcast que os dejaré por aquí enlazado de Quien is Reading es un cuento que está adaptado a los peques pero que se recomienda leer acompañado por los papás y al final de todo nos va a contar también en un pequeño glosario pues cuáles son las emociones y pues eso cómo podemos identificarlas vale en este caso la historia es similar por no decir la misma que Invisible pero ya os digo adaptada a los más peques la verdad es que es súper recomendable y si siempre digo que Invisible es un libro que es obligatorio para niños sobre todo a partir de 12 años que es cuando ya tienen un poco más de conciencia sobre el tema y demás este debería ser también obligatorio para los más pequeños porque transmite han sabido sacar muy bien los mismos valores que Invisible y para mí en Rirri bueno en Rirri cogimos 5 libros mi madre se cogió 2 que se cogió El heredero de Rafael Tarradas Bultó que estoy leyendo la misma lectura conjunta que tenemos ahí un poco de sentimientos encontrados pero yo creo que a ella le va a gustar así que bueno os dejo una imagen por aquí pero se lo cogió en edición bolsillo y bueno pues espero que lo disfrute un montón yo como lo tengo en digital pues me acabaré la lectura conjunta en digital y ya está y por otro lado también se cogió La chica del tren que es un thriller que yo leí hace mil años porque cogí de la biblioteca sé que le va a gustar mucho así que le dije mamá cógelo por favor y mi madre me hizo caso y lo cogió y yo a pesar de que Alex me dijo libros no yo dije no ni nada pero bueno me tuve que traer al menos un libro y es que este me hizo ojitos Agatha Christie Los cuadernos secretos y dos novelas inéditas de Poirot es un libro de John Curran editado por Suma de Letras que pone por detrás Agatha Christie no lo contó todos sobre sus crímenes más famosos una fascinante exploración del contenido de los 43 cuadernos de notas de Agatha Christie recientemente descubiertos que incluyen ilustraciones extractos eliminados y dos novelas inéditas de Poirot la captura de Cerbero con un argumento insólito nos muestra a la Agatha Christie más inesperada rayando tal vez lo políticamente incorrecto y el incidente de la pelota del perro nos acerca a la quinta esencia del mundo aparentemente apacible de la autora un librazo otro tocho más que añadir a mi libro a mi vídeo perdón de tochos por leer bueno en realidad no son tantas son 559 páginas vale pero bueno que da la sensación de que es un tocho de la grande de entre las grandes de Agatha Christie de la cual sigo teniendo la biografía pendiente pero bueno caerá y ahora voy a pasar rápidamente por los libros que he ido adquiriendo comprando y me han mandado a las editoriales lo voy a ir diciendo de uno en uno este yo creo que ya os lo enseñé y es la mujer del viajero en el tiempo el libro que me tenía que haber leído con Chris de Avemar Books en septiembre no hubo manera de que nos pusiéramos en octubre ha sido igual de catastrófico o peor así que como le dije a Chris no te preocupes que la trama ya está en casa así que cuando tengamos un momento nos lo leemos bueno un momento un ratico nos lo leemos y ya está me lo compré en esta edición de bolsillo porque no había otra son 500 600 dos páginas con agradecimientos y bueno yo le tengo muchísimas ganas porque conozco la historia he visto la serie que ya sabéis que no cuenta toda la historia pero bueno yo me he enamorado de la trama no os voy a contar nada más de la trama porque ya tenéis que conocer a la trama bueno el siguiente es un libro que me ha mandado la editorial Grijalvo que estuve en una presentación de varias novedades que van a tener ahora digamos entre octubre y noviembre y bueno me flipó este y es el silencio del contador de historias de Pierre Jaravan o Jaravan como se llame pobre hombre que yo entre la voz esta sexy que tengo y que no sé cómo se pronuncia así se va a quedar es un bestial internacional como os digo me lo ha mandado muy amablemente de Grijalvo y paso a leeros la escueta sinopsis un cuento inolvidable un viaje emocionante al pasado un líbano herido por la guerra y una familia que sufre el lastre de un gran secreto dijeron en la presentación que era una mezcla entre la literatura de Zafón cometas en el cielo no sé una mezcla de dos libros que a mí personalmente me gustan muchísimo así que he decidido darle una oportunidad lo pedí me lo mandaron y a ver si le puedo dar le puedo hacer un huequecito pronto porque es una novedad novedosa que yo tengo ganas de conocer mucho muchísimo y de recomendaros porque si a mí me gusta ya sabéis que yo aquí luego luego os voy a enseñar dos libros que me ha traído mi madre uno no lo he leído bueno me he traído tres pero primero os voy a enseñar dos porque el otro está abajo uno no me lo he leído pero le tengo muchas ganas porque ya he hablado varias veces con el autor además el autor me hizo una entrevista un día y lo pasamos muy bien y es que mi madre cuando fue a una feria de libros que hubo en Barcelona pues lo vio allí en persona y le compró el libro él es Javier Garrido y este libro estuvo autopublicado pero luego lo ha publicado por la editorial Tempus entonces mentiras que dan magia no tiene nada que ver con la otra portada que os iré dejando por aquí que era la de la autopublicación el caso es que es un libro que le tengo muchas ganas tiene cuatrocientas paginazas la letra aunque es grande tiene márgenes ínfimos así que espero que Javier Garrido me sepa atrapar entre sus páginas y yo me beba estas cuatrocientas pone Robert Robert un apuesto joven asesina a su primera y última víctima Gwen una misteriosa chica de ojos azul turquesa se esconde en una residencia perseguida por un oscuro pasado Erlinda una anciana vieja ciega perdón y despota que posee un sexto sentido encuentra en esa extraña chica alguien con quien pasar sus últimos días y Daniel un chico introvertido que dedica las tardes a leer novelas a su abuela para olvidar su triste pasado este es solo el inicio en el que descubrirás como la magia de las mentiras intentará acabar con la vida de Gwen y con todas las personas que han tenido la maldición de conocerla ¿te sientes con el valor suficiente para descubrir cuantas mentiras pueden soportar la verdad? pues ahí os dejo esta pregunta y también me trajo un libro que yo ya he leído pero que me regaló para mi cumpleaños y que no me pude traer porque venía cargada como una mula y es El Valle de los Arcángeles yo os dije que es un libro que yo pienso releer en el futuro porque me he alucinado que yo sigo con la esperanza de que se adapte en algún momento a serie película o lo que fuere y pues tener el libro a mano para ver diferencias serie película versus historia Rafael Taradas Bulto en este libro se ha coronado ha puesto el listón super alto y bueno pues es una maravilla de libro de portada y de todo así que yo si no habéis leído todavía El Valle de los Arcángeles si no habéis visto a Chris de Avemaru Books recomendando este libro hasta el infinito y más allá y no habéis caído todavía en sus redes por favor dadle una oportunidad luego para mi cumpleaños yo creo que os lo conté pero como no estoy segura prefiero enseñaroslo dos veces que dejarlo correr mi suegra me trajo Sira de María Dueñas así ahora tengo que leerme el libro del tiempo entre costuras sí o sí este ya sabéis que es la segunda parte no voy a leer de qué va porque yo no me quiero hacer auto-spoiler entonces sé que es la segunda parte de esto a el tiempo entre costuras y bueno la gente dice que el primero está mucho mejor que el segundo pero que el segundo está muy bien que no sé qué que no sé cuánto total yo voy a tener que leer primero el tiempo entre costuras para poder meterme dentro de Sira no sé cómo ha sonado eso pero bueno quería decir meterme dentro de las páginas de este libro pero tendré que leer primero el primero así que cuando lo leeré no lo sé no lo sé pero lo tengo que leer ya sé que me vais a decir que me va a gustar pero yo es que tengo ahí la reticencia de llevarme el chasco padre luego el otro día en la biblioteca vi que habían traído como novedad novedosa este libro que es de Merien el Megdati o algo así y se llama el supersaurio o supersaurio solo es un libro publicado por Blackie Books y que se lo vi a Laura de Aguacalibros no sé de qué va pero a mí me gustó mucho la reseña que hizo lo que puso y bueno me llama muchísimo la atención porque es que parece un cómic pero no es una novela al uso así que no os llevéis a equivocación lo cogí de la biblioteca como os digo es el único que tengo que devolver y además ya mismo así que a ver si este fin de semana le puedo dar un buen tute y bueno se pone pone por aquí se llama Merien pero nadie escribe bien su nombre vaya como una servidora tiene 25 años y acaba de empezar a trabajar en las oficinas de supersaurio la cadena de supermercados más importante del archipiélago canario en sus ratos de ocio para evadir la tristeza escribe fanfictions protagonizadas por los personajes de Harry Potter los de Crepúsculo y por sus compañeros de oficina tiene citas con hombres terroríficos bebe demasiado café y jamás dice lo que piensa todas las mañanas antes de fichar se repite a sí misma que no va a heredar la empresa pero de vez en cuando se le olvida buena pinta tiene me siento identificada con ella en cosas en otras no ya os iré contando y cuando lo lea pues en el wrap up ya os contaré todo lo que opino de este libro pero vamos que tiene pinta o por lo menos yo esperanzas tengo en que tenga pinta y en que me guste ya me contaréis si lo habéis leído si creéis que me va a gustar o no vamos que me quedan pocos también me ha mandado desde esto que no es mentira desde Norma Comics es no Random Comics me han mandado Lore Olympus este esta novela gráfica vamos me ha flipado son cuentos del Olimpo todavía no la he leído pero la voy a leer en muy breve son es una novela gráfica obviamente con cuentos del Olimpo pone en el Olimpo y el Inframundo solo se habla de una cosa la relación entre el dios de los muertos y la radiante hija de Demeter pero a pesar de todos los rumores sobre su romance Hades y Persephone tienen la cabeza en otra parte y luego sigue hablando o sea sigue la sinopsis tengo muchas ganas me encanta la mitología griega prefiero la romana las cosas como son pero me encanta también lo que es el Olimpo de los dioses griegos y demás así que bueno en breve muy breve muy breve muy breve lo voy a leer ya sabéis que a mi cuando ya me leo dos o tres libros digamos normales entre comillas seguidos me gusta leerme alguna novela de este tipo una novela gráfica parece un tocho pero esto yo creo que se va a leer bastante rápido así que bueno ya os contaré a ver que tal los tejemenejes del Olimpo y bueno no había enseñado todavía ningún autopublicado que es esto mi madre el otro día fue a bueno ya os dije que el día 8 fue a una presentación de Andrés Oyer en Terrassa y también había otro chico que se llama Antonio Ramírez Antonio Ramírez es un escritor creo que es de Toledo que ahora vive en Cataluña o sea que nos hemos invertido los puestos el caso es que fue allí a la presentación presentó el mismo día que Andrés y mi madre como buena persona que va a presentaciones como a los de Andrés ya tenía dos pues compró el de Corbin yo que lo siento Andrés es lo que toca pues también le compró al chico su libro vale que me han dicho que está muy bien así que ya os contaré es este de aquí con esta foto preciosa de Toledo y pone bueno se llama cuando cae la noche y pone conoces realmente a las personas que te rodean todo se desencadena una tranquila mañana de junio en la ciudad de Toledo en la entrada del edificio donde se encuentra el piso en el que Dani y Rubén han convivido durante el último año mientras cursan sus estudios se han congregado todos los vecinos y curiosos de la zona varios coches de policía y una ambulancia se encuentran aparcados en la calle y los agentes intentan contener el tumulto de gente mientras crean un pasillo de seguridad para que el sospechoso de asesinato que se ha cometido parece ser que la idea le surgió durante los años que él estuvo también compartiendo piso en un piso de estudiantes y que tiene parte de realidad vamos a leerlo pronto y veremos cuál es la realidad y cuál es la ficción está publicado por Círculo Rojo pero ya os digo esto es autopublicación pura y dura así que bueno vamos a ver si Antonio Ramírez también entra dentro de mi lista de autores autopublicados a hablar aquí de ellos a saco paco y el último pero no menos importante un libro que celebra su décimo aniversario que yo Laia Pérez a mis 38 años no he leído que también tiene adaptación a peli que también os digo que os dejé el otro día un vídeo donde os hablaba de algunos libros que tengo pendientes de leer y también de ver su adaptación a película o serie así que bueno pues de este libro ya os hablé pero por si no habéis visto este acabáis ya que ya se acaba el vídeo y os pasáis por allí ¿de qué libro os estoy hablando? de Wonder La lección de August es una edición ilustrada es una edición que me ha mandado muy amablemente la editorial Nube de Tinta porque es una edición especial del décimo aniversario ¿vale? pone con motivo del décimo aniversario y de su publicación llega una nueva edición ilustrada a color de Wonder La lección de August no os voy a decir de qué va porque yo creo que todo el mundo lo conoce menos yo bueno sé de qué va pero no lo he leído y tiene por ahí veréis alguna bueno hay ilustraciones prometo mirad aquí hay una super chulas la verdad es que tengo muchísimas ganas de leer este libro así que bueno voy a ver si le doy también salida pronto porque son libros que ya sabéis que a mí me gustan mucho que tratan temas pues eso de diferentes ¿vale? y que tengo muchas ganas además de que el libro no me diréis que es precioso y es de tapa dura cosa que me flipa y hasta aquí el vídeo de hoy este ha sido mi book haul que yo pensaba que eran cuatro libros y eran resultados ser unos poquitos más la voz ahí la tengo espero que para el viernes tenerla mejor y bueno para el viernes a ver si durante la semana voy mejorando pero ya esto mañana prevé que va a ser guay mañana lunes empieza una semana guay bueno para vosotros es miércoles pero para mí que estoy grabando esto domingo tarde así que bueno ya veremos a ver cómo acaba el caso como os digo espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis darle un gran like aunque solo sea por el esfuerzo que estoy haciendo bucal para que no tengáis otro día más sin vídeo que espero de todo corazón que os guste que bueno que os invito a suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía para formar parte de esta maravillosa familia ¿quién? que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que youtube os informe cada vez que cuelgo un vídeo nuevo que recordad que sigue siendo totalmente gratis y así también podréis verme con mi voz normal que no es que sea preciosa pero bueno es una voz más normal que también os invito a pasaros por cualquiera de mis redes sociales que os van a aparecer por aquí donde estoy más activa normalmente es en instagram estos días pues un poco perdida volver a las andadas por si y también deciros que por goodreads podéis seguir mi proceso lector que os va a aparecer por aquí martes en castilla la mancha activa tenéis podcast y los sábados semana sí semana no sábados alternos en Kenny Reading Esther y yo también hablamos de libros literatura y un montón de cositas varias como os digo espero que os haya gustado el vídeo que me dejéis abajo en comentarios todo lo que queráis y nos vemos la próxima semana con otro vídeo un beso muy gordo y cuidaos yo voy a intentarlo chao